Más allá de acabar con los pobres era acabar con los indígenas, con los indígenas, con los pobres, pero no acabar con la pobreza, sino acabar con las personas, con los nacimientos, y ahí está la diferencia. Ponen el suero, entonces cuenta hasta 10, ya conté, hasta 10 exactamente, pero no llegué al 10 porque ya me dormí, y ya comencé, o sea, a despertarme y escuchaba así que aplaudían y decían, salió un éxito, ha sido un éxito, ¿no? Porque era yo una de las primeras que habían esterilizado. Llega una solicitud de un grupo de campesinas, firmaban hasta con su boya digital porque no sabían escribir, ¿no? Su textito era, necesitamos ayuda, algo nos están haciendo en el cuerpo. Y una lista, como decía, de campesinas. Era un hecho inédito. No había pasado nunca antes una situación de que campesinas se acercaban a feministas a pedir ayuda. Sí, se estaban aplicando esterilizaciones forzadas, o sea, no era la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Eran esterilizaciones forzadas dentro de lo que Fujimori había dicho que iba a impulsar una política de planificación familiar para que las mujeres decidieran por sí mismas sobre su cuerpo. No podía ni comer, ni ni comer, ni nada. Y de repente, ¿no?, con tantos golpes, no sé. Está esperando, viene, me dice, lleva, lleva a la sala, lleva a la sala, le dice. Entonces ellos me llevan, me bañan, me cambian, el esto me lleva de frente a operarme. Entonces, ¿qué me van a hacer? Le digo, son unos pequeñitos cortes que te va a hacer, unos pequeñitos, tres puntitos, nada más. ¿Y para qué es esto? Le digo, no, después ya les dice, ya les dice, espera, después. Qué raro que tú no sales embarazada, me dice. No sé nada. Yo no he hecho nada. No sabía. Entonces, de ahí, mi esposo así, seguro te habrás hecho algo, que te cuidas, tomas pastillas, empezamos con los problemas, que, ¿no?, para tener otro hijo. Y tú no quieres tener hijos. Me pegaba, me insultaba, que de repente quería con otro hombre y no quería dar hijos. Todo el punto que estaba cosido, él me reventó a patadas. De ahí me dijo, vete, ahora si te largas, lleva a tus hijos y lárgate. Tú eres una prostituta, tú eres una puta, porque te han cortado sin decirme, se me ha pisado. Es una historia no contada todavía. Oficialmente, ¿no? Es una historia que intentan enterrar, que intentan solapar, que intentan negar. O sea, hay varios grupos que tienen sus propios argumentos. ¡Vamos a seguir luchando! ¡Sí! Justicia, verdad y reparación. Justicia, verdad y reparación. Justicia, verdad y reparación. ¡Bravo! 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 Gracias.